Safari es un gran navegador para el iPhone. Es rápido, es eficiente y es fácil de usar, pero a la vez se ha vuelto aburrido si lo comparamos con nuevas alternativas que están surgiendo en los últimos tiempos. Por eso en este vídeo voy a hablaros de los que para mí son los mejores navegadores web para iPhone alternativos a Safari. Así que, venga, poneos cómodos que empezamos. Empezamos con Edge, que es quizás el más tradicional de los tres navegadores que voy a mencionar en el vídeo de hoy, pero lo cierto es que lo que hace lo hace también muy bien y además con algunas funciones añadidas que no tiene Safari. Nada más meternos, tendremos una vista que podremos personalizar, pudiendo elegir una más focalizada en la búsqueda y los marcadores que tengamos fijados, otra más inspiradora que nos muestra un fondo de pantalla nuevo cada día, además de un acceso rápido a noticias si deslizamos un poco, y una última vista que podemos personalizar pudiendo optar por ver o no los accesos directos, el fondo de pantalla o las fuentes de noticias. Respecto a las fuentes de noticias, éstas estarán basadas en los intereses que nosotros hayamos personalizado previamente, pudiendo elegir entre una gran variedad de temas que nos sugiere la aplicación. Y la verdad que este feed se agradece porque de un primer vistazo te enteras de lo más importante que sucede sobre aquellos temas que te interesan. Volviendo a la vista principal, arriba a la izquierda tenemos también un acceso rápido a la previsión meteorológica en nuestra zona. Ésta se indica con un icono, con el indicador también de la temperatura a su lado. Y si tocamos sobre él, se nos abrirá una página con mucho más detalles sobre las condiciones y la previsión para las próximas horas. Para mostraros el resto de opciones que hacen muy potente a este navegador, voy a hacer una búsqueda. Por ejemplo, voy a buscar Carlos Sainz y voy a pinchar en alguna noticia sobre él. Una vez dentro, arriba del todo, veremos un icono de un libro con un altavoz que nos convierte la página al modo lector. Pudiendo desde aquí traducir la noticia, si esta estuviese en otro idioma, algo que Safari no permite desde la vista del lector. Ajustes también para cambiar la apariencia del texto o del fondo. También el icono de una luna que cambia la luminosidad al modo oscuro. Y un botón que he dejado para el final, pero que me parece muy práctico, que es esa A con unas banditas a su lado, que lo que me permite es pasar al modo escucha. Y la verdad es que suena genial, con una voz muy natural que, bueno, voy a poneros durante unos segundos para que podáis apreciarlo. ...buena del todo y ha condenado toda su carrera, ya que ha perdido mucho tiempo y ha gastado neumáticos adelantando a coches más lentos. Bueno, volvemos a la vista clásica de la noticia y os voy a mostrar más opciones. Fijaros en el iconito de abajo a la derecha. Bueno, si tocamos, veremos un botón que nos permite acceder rápidamente a varias funciones. Por ejemplo, al inicio, al modo incógnito, al hecho de marcar la página que estemos viendo como favorita, la posibilidad de enviar la página a nuestro ordenador acompañada de una nota. Y bueno, más opciones que, por no escribirlas todas, os muestro en pantalla para que luego podáis probarlas si os interesa. Si le damos al botón de configuración, podremos cambiar las preferencias de la app. Y aquí lo más importante, al menos bajo mi criterio, es el apartado general, desde el que podremos seleccionar el motor de búsqueda que queramos, por si queremos utilizar Google y no utilizar Microsoft Bing. Y por otro lado, el ajuste que nos encontramos también dentro de privacidad y seguridad es bastante práctico, ya que nos permite bloquear ventanas emergentes y anuncios, lo cual es especialmente útil, sobre todo cuando visitáis webs que abusan mucho de la publicidad. Y bueno, he dejado para el final la que para mí es la función diferencial de Edge frente a Safari. Y es nada más y nada menos que su botón central, el botón de Copilot. Si lo tocamos mientras leemos cualquier noticia, podremos generar un resumen de la misma y hacerle preguntas sobre el texto, lo cual me parece muy útil para artículos muy densos que necesitáis condensar o para leer rápidamente lo importante de una noticia quitando la paja. La verdad que funciona muy bien y esto para mí es un factor diferencial. Además, la app es 100% gratuita, así que sin duda me parece una opción muy a tener en cuenta. Vamos ahora con el que para mí es uno de los navegadores más interesantes que podemos usar ahora mismo en nuestro iPhone. Arc es muy simple, pero a la vez es muy poderoso. Nada más meternos tenemos un botón de más en la parte inferior, en el centro, que nos permite iniciar la búsqueda que queramos. Desde esta parte yo puedo poner en el buscador aquello que me interesa. Por ejemplo, voy a hacer el mismo ejercicio de buscar noticias sobre Carlos Sainz. Y ojo, porque una vez vea las sugerencias, tengo la opción de tocar directamente sobre el texto o en la lupa que sale a la derecha. Y digo esto porque a pesar de que penséis que da igual, no es lo mismo. Si yo toco sobre la lupa, Arc realiza una búsqueda en Google para poder filtrar entre todos los resultados que me sugiere. Digamos que hace una búsqueda más tradicional. Pero si yo vuelvo a poner Carlos Sainz y en vez de tocar la lupa, pincho sobre el nombre, se activa una función exclusiva de este navegador que hace una búsqueda automática para después mostrar un resumen detallado sobre aquello que estemos buscando. Lo hace filtrando por nosotros los principales resultados y así ahorrarnos mucho tiempo cuando necesitamos algo. Además que como veis lo estructura de una forma muy fácil de leer. Vamos a probar con otro tipo de búsqueda. Por ejemplo, si yo pongo rumores iPhone 16, pasados unos segundos, tachán, ahí me estructura de una forma muy visual y fácil de leer toda la información que me habría costado la vida ordenar con el método de búsqueda tradicional de resultados de Google. Vamos a abrir ahora por ejemplo Diverge y bueno, como veis si escribimos el nombre de la web en el buscador de la aplicación ya nos sugerirá directamente abrir la página sin necesidad de buscarla primero en Google. Una vez dentro voy a pinchar en cualquier noticia para mostraros más funciones. Si toco en el botón de abajo a la derecha se me despliega un menú de ajustes que me permite realizar varias cosas. Por ejemplo, podría buscar palabras clave dentro del artículo, hacer un resumen del mismo que esto os lo mostraré ahora después, fijarlo para que cuando abramos la siguiente vez el campo de búsqueda nos salga destacado arriba del todo, un botón para traducir el artículo a español o al idioma que queramos, un modo de lectura para poder ver una visualización de la página sin anuncios para una mejor lectura, nunca mejor dicho, un botón para cambiar el tamaño de letra del artículo que estemos viendo y otro que nos permite forzar la vista de escritorio. Ahora bien, esto no es todo, si le damos al botón de ajustes del sitio podremos activar un bloqueador de anuncios, un bloqueador de los típicos banners para aceptar las cookies, un bloqueador de rastreadores y algunos gestos que os voy a mostrar ahora a continuación. El más práctico de todos es el de pellizcar, fijaos bien, cuando tengamos cualquier artículo abierto, si hacemos un pellizco en la pantalla, se realizará un resumen del mismo y como podéis ver lo hace muy pero que muy bien. Os lo vuelvo a mostrar ahora con otra noticia. Pellizco y la aplicación me muestra un resumen. Venga, una última vez, abro esta otra noticia, pellizco y tachán, aquí tendría mi resumen. Os aseguro que este gesto, ¿vale? Este gesto que os estoy mostrando es el que más vais a utilizar cuando utilizáis este navegador. Es que un simple pellizco nunca os va a ahorrar tanto tiempo. Por último, el primer botón de la barra inferior nos muestra todas las pestañas que hayamos abierto con anterioridad, pudiendo navegar entre ellas de la misma forma que navegamos por la multitarea del iPhone, pudiendo deslizar hacia arriba cuando queramos cerrar alguna de ellas o, bueno, deslizándonos hacia la izquierda o la derecha, por supuesto. Precisamente una vez hayamos cerrado todas, veremos que ese primer botón cambia y se convierte en el icono de un ordenador, precisamente porque desde este vamos a poder sincronizar la aplicación del móvil con el navegador web que también podemos usar desde nuestro ordenador. Y bueno, vamos con el tercero de esta lista que en realidad no es tanto un navegador al uso sino más bien un buscador y lo cierto es que precisamente en este cometido ahora mismo creo que no tiene rival. Perplexity nos permite poder realizar cualquier búsqueda simplemente escribiéndola en el campo de búsquedas que encontramos en la barra inferior. Una vez tocamos sobre este, nos sugerirá varios resultados que son tendencia ahora mismo o simplemente podremos empezar a realizar la búsqueda que teníamos pensada. Yo, por ejemplo, voy a poner rumores iPhone 16. Y como veis, pasados unos segundos, Perplexity, al igual que hacía el navegador anterior, filtra de diversas fuentes todo lo que está diciendo sobre los iPhone 16 y me genera una respuesta muy detallada sobre aquello que le he pedido. Además, en caso de querer leer las fuentes de las que proviene la información, puedo tocar en los numeritos para que automáticamente se me abra la fuente original. Y ojo, porque si en vez de leer la respuesta queremos escucharla, si le damos al botón de los auriculares se iniciará una reproducción con una voz súper realista que nos leerá la noticia como si se tratase de un podcast. Mirad. Y oye, está muy bien porque podemos pausar y reanudar en cualquier momento e incluso salir de la aplicación mientras se reproduce de fondo, así que un puntazo. Ahora bien, Perplexity va más allá. Viene a ser como un asistente de búsqueda más que un buscador en sí. Es decir, que yo podría hacerle preguntas de forma natural y éste sabría darme la respuesta de lo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo a estas respuestas sobre los rumores del iPhone 16 le escribo a continuación si me conviene esperar a estos nuevos iPhone o me compro ya el iPhone 15, Perplexity me responderá con un argumento muy completo basado en sus búsquedas y sabiendo perfectamente que seguimos hablando de los iPhone 16, ya que entiende el contexto de toda la conversación que vayamos teniendo con él. Y resalto esto porque, como veis, yo no le he escrito en esta nueva consulta nada sobre los iPhone 16, pero él ya sabía que estábamos hablando de ello. Volvemos a la página principal porque os quiero mostrar más cosas de Perplexity. Por ejemplo, tenemos la opción de subir alguna imagen, hacer una foto o subir un archivo sobre el que queramos que Perplexity nos dé una respuesta. Yo, por ejemplo, voy a elegir una foto cualquiera, por ejemplo una de mi perro, y le voy a preguntar qué raza de perro es. Entonces, automáticamente, Perplexity hará un razonamiento en base al contexto visual de la foto y efectivamente lo hace muy bien identificando que mi perrito es un perro salchicha, además de darme una descripción sobre lo que ha visto en la imagen. Y esto puede ser, ya digo, muy útil cuando, por ejemplo, estáis de viaje y queréis saber información sobre un monumento o si cargáis un documento para que os lo resuma o para que lo interagrice por vosotros. Y bueno, yo un ejemplo por lo que uso mucho Perplexity es cuando quiero preguntarle sobre cosas que tienen mucha jerga legal. Le subo un documento que no hay quien entienda para el común de los mortales y Perplexity lo analiza y me dice, vale, el documento es de esto y yo le puedo ir haciendo preguntas. Pero hay más, hay más. Si tocamos en la barra de búsqueda, de nuevo, veréis que arriba a la derecha tenemos un botón que dice interés y si lo tocamos nos permite filtrar la fuente desde la que Perplexity investigará para darnos las respuestas. Por defecto suele realizar las búsquedas en internet, pero si lo deseamos podemos cambiarlo por las opciones que veis. Imaginad, por ejemplo, que yo quiero utilizar Perplexity para escribir el texto de un mensaje importante. Bueno, pues podría elegir el modo de redacción y acto seguido decirle, escribe un mensaje corto pero eficaz para que mis suscriptores le den me gusta al vídeo que están viendo en este momento. Y Perplexity generaría una respuesta sin estar contaminada por búsquedas en internet que podrían alterar la respuesta. Si tocamos el botón de arriba a la izquierda en la vista principal de la aplicación, podremos abrir los ajustes y ver muchas opciones de configuración para mejorar las respuestas. Por ejemplo, yo estoy utilizando la versión Pro, que me permite utilizar un modelo de inteligencia artificial comercial como podría ser Cloud o GPT-4. Y esto es ideal porque al usar Perplexity tanto para búsquedas como para contenido escrito, realmente podría ahorrarme la suscripción a cualquiera de estos dos servicios pagando solo el de Perplexity. Además, el límite de uso de Perplexity es mucho mayor, permitiendo 600 respuestas por día, mientras que el límite de ChatGPT o Cloud es bastante más bajo. Además, la versión Pro nos permite utilizar la búsqueda Pro, que viene a ser un agente que realiza diversas acciones para filtrar la búsqueda y generar la respuesta idónea. Si yo, por ejemplo, le pido algo complejo, como podría ser evolución de las acciones de Apple en los últimos 10 años y compararlas con las de Microsoft y Amazon. Bueno, la búsqueda Pro entiende perfectamente lo que yo necesito y ordena en cuatro tareas diferentes lo que tiene que hacer para darme la respuesta. Primero, buscará la evolución de las acciones de Apple, luego las de Microsoft, luego las de Amazon y por último comparará la evolución de las tres. Fijaros la complejidad de la petición que he hecho y lo rápido que Perplexity me ha respondido ahorrándome un trabajo de investigación que me habría llevado un buen rato. En fin, el potencial de Perplexity es enorme y precisamente por eso estoy planteando hacer un vídeo que voy a subir muy pronto al canal hablando única y exclusivamente de esta aplicación. Así que si queréis conocer cómo funciona con detalle y cómo podéis aprovecharla al máximo, yo que vosotros me suscribí al canal. Vale, y ahora muchos diréis, ¿cómo no mencionas a Google Chrome? Y la respuesta es simple, porque es igual de aburrido que Safari. Nadie duda que Google Chrome es una excelente alternativa a Safari, pero hoy en día no ofrecen nada diferente a Safari, a diferencia de estas tres alternativas que os hemos mostrado hoy. Por eso, para destacar un navegador que puede ser un poco más rápido o no que el otro, hemos preferido omitirlo y mostraros tres opciones que son diferentes y que pueden cambiar vuestra experiencia de uso al buscar información en internet. Así que espero que os haya gustado. Y ya estaría, amigos, así que de verdad, sí, si os ha gustado el vídeo os agradecería que diéseis un me gusta, que dejéseis un comentario para, bueno, que me digáis qué os parecen estos navegadores y por mi parte, nada más, citaros a un próximo vídeo que subiremos mañana si no pasa nada aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!